Mi nombre es Susana Oviedo Bautista, soy originaria del estado de Hidalgo, de Tula de Yen de Hidalgo. De nosotras proporcionando información, revisando documentos, es el acompañamiento que hacemos. Después de un proceso, solicitábamos también el expediente para saber cuándo y cómo se iba a realizar la ampliación del Hospital General de Atoyaki. Y cuando veo también cómo empieza a tratarlas y a distorsionar lo que nos llevaba ahí en ese momento, yo trataba de centrar. Le decía, bueno, solo solicitaríamos una copia del expediente. Y las compañeras me decían, sobre todo una de ellas, Susana, no, yo tengo hijas. No, no, no. Y ese fue el debate también, ¿no? Tienes, estás, este, te agreden y no puedes decir, ahí hay muchos casos, ¿no? Donde tienes que quedarte callada, ¿no? Me decían, no, este tipo es de los que mandan a matar, ¿no? Este tipo es amiguísimo del gobernador, ¿no? Y esta compañera decía, no, Susana, yo no voy a firmar ningún documento, ni voy a hacer ninguna declaración. Tengo hijas. Te afecta en toda tu vida, ¿no? Emocionalmente, afectivamente, hasta económicamente. Tiene las dos partes, ¿no? Una afectación positiva y una afectación negativa, ¿no? Una que nos hace reflexionar, pensar, cohesionarnos con un movimiento, este, con otras organizaciones. Y te afecta porque también hay como un campo de mucha desolación. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video